Aquí comienza desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros La Santa Misa Vamos todos con las palmas Nos reunimos aquí al partir el pan Dando gracias en tu nombre al partir el pan Recordando tu palabra al partir el pan Formando un solo cuerpo caminamos a tu altar Alzando nuestras voces al partir el pan Necesitamos que perdones nuestras faltas Que resuenen tus palabras, que cantemos al amor En este tramo, un presente en nuestros días Que la paz sea con nosotros Recibir tu bendición Nos reunimos aquí al partir el pan Dando gracias en tu nombre al partir el pan Recordando tu palabra al partir el pan Formando un solo cuerpo caminamos a tu altar Alzando nuestras voces al partir el pan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Cristo resucitado esté con todos ustedes Saludo cordial a todos los que se disponen a celebrar la Santa Eucaristía En este tercer domingo de la Pascua A todos los que aquí en la Basílica nos encontramos Y a todos los que a través de las redes sociales TV San Pedro, mi canal La emisora labor de San Pedro Y a través de las demás redes sociales Oportunidad maravillosa que nos regala Dios Para que le entreguemos todo lo que somos Y lo que tenemos Abrámosle nuestra mente, nuestro corazón Permitamos que su palabra nos ilumine Nos transforme, nos fortalezca Coloquemos en el altar las intenciones De todos los que están cumpliendo años Las intenciones de los enfermos Los discapacitados Los esposos Los ancianos Toda enfermedad Y toda dolencia Es inferior al poder De Dios Por eso pidámosle Que nos ayude a confiar Más y más en él Y para ser dignos De recibir su misericordia Que reconozcamos nuestros pecados Examinemos nuestra conciencia Y siendo sinceros con Dios Porque hemos fallado Digamos con corazón contrito y humillado Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, oh Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Oh Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Juntos glorifiquemos a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tu Señor Sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Que tu pueblo Dios se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido Y que por la gloria en que nos has restaurado Al gozarnos ahora de ser hijos tuyos Aguardemos con esperanza confiada El día de nuestra resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo Y el Dios por los siglos de los siglos Amén 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 De los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró, judíos y vecinos todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado conforme al plan de Dios, tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron clavándolo a una cruz por manos de hombres inocuos, inícuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza, el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar su trono a un descendiente suyo, previéndolo habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso, si me alegra el corazón, se goza mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Queridos hermanos, puesto que pueden llamar al Padre que juzga imparcialmente según las horas de cada uno, compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación, pues ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, heredada de sus padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con su sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto, sin mancha, Cristo, previsto ya ante la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de Él creen en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, cantad a Dios con alegría, cantad a Dios con regocijo, Aleluya, gloria, aleluya, Aleluya, gloria, aleluya, Aleluya, gloria, aleluya, Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas Aquel mismo día, el primero de la semana, ador de los discípulos de Jesús Iban caminando a una aldea llamada Emaús Distante de Jerusalén, unos 70 estadios Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos que se llamaba Cleofás le respondió ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron Lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras Ante Dios y ante todo el pueblo Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes Para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado Pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro Y no habiendo encontrado su cuerpo Vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles Que dicen que está vivo Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro Y lo encontraron como habían dicho las mujeres Pero a Él no lo vieron Entonces Él les dijo ¿Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas Les explicó lo que se refería Él en todas las escrituras Llegaron cerca de la aldea donde iban Y Él simuló que iba a seguir caminando Pero ellos lo apremiaron diciendo Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída Y entró para quedarse con ellos Sentado a la mesa con ellos tomó el pan Pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron Pero Él desapareció de su vista Y se dijeron el uno al otro No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino Y nos explicaba las escrituras Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén Donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros Que estaban diciendo Era verdad, ha resucitado el Señor Y se ha aparecido a Simón Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino Y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos fieles que hoy participan de la Santa Eucaristía Qué bueno que el Salmo 15 que nos propone la liturgia de este domingo Siempre se lo digamos a Dios Señor, enséñame el sendero de la vida Qué lindo es cuando un ser humano Transita el camino del bien Qué bueno es cuando los seres humanos Movidos por la inteligencia Y en razón de la fe Transitamos senderos de vida De salvación De justicia Y de paz Tristemente El hombre hoy Elige senderos de muerte Cuando se deja llevar por el odio Cuando su corazón está dominado por la avaricia y la ambición Cuando creemos que el dinero fácil es la mejor solución Cuando pensamos que la guerra, las armas es lo mejor de la vida Cuando pensamos que el placer desbordado es el éxito personal Son caminos de muerte que tristemente el hombre de hoy está transitando Cristo ha venido para que transitemos el camino verdadero El camino de la responsabilidad El camino de una vida honesta y transparente El camino de una vida que practica la justicia No permitamos que los engaños del mundo nos lleven a transitar caminos equivocados Y que cada día como hijos de Dios descubramos ese amor inmenso que Él nos tiene No hemos sido comprados ni con oro ni con plata Sino a precio de la sangre de Cristo ¿Cuánto valemos ustedes y yo para Dios? Que no hay ni oro ni plata para comprarnos Es la propia sangre de Cristo El Cordero Inmaculado Que por nosotros lo dio todo en el Calvario Y que lindo que ustedes y yo nunca olvidemos Es la sangre de Dios en la sangre de Cristo La que me libera La que hace que yo cada día sea un auténtico cristiano Un verdadero hijo de Dios El regaño que Jesús le da hoy a los discípulos de Maús Que torpes inesios sois para entender las Escrituras No dejemos que nuestra vida se llene de torpeza De necedad Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a entender El valor precioso de la Palabra de Dios De esa Palabra que desde el Antiguo Testamento A través de los profetas Y en el Nuevo Testamento A través de los Evangelios Y muy especialmente de San Pablo Dios nos viene regalando Para que nosotros descubramos el sentido de la vida El sentido de la familia Lo precioso de la fe que estamos proclamando Cuanta gente hoy tristemente No le encuentra el sentido a la vida matrimonial Y por eso la vive de cualquier manera A la luz del Espíritu Santo Y de la Palabra de Dios Esa vida matrimonial es hermosa Y por eso que hermoso que estemos preparados Para cumplir bodas de plata, de oro y mucho más Porque le encontramos el sentido a la vida matrimonial De igual manera la fe La fe que la celebramos especialmente cada domingo Y que es un tesoro No para guardar Sino para vivir Y transformar nuestra vida Y compartirla con los demás Qué bonito encontrarle sentido a la fe A los sacramentos Al trabajo Qué bonito descubrir ese proyecto de vida Que todos debemos vivir En amor a Dios Y en búsqueda de nuestra propia felicidad Que Jesús nos abra los ojos Ellos no entendían Ellos no comprendieron Que Jesús caminaba con ellos Y les abrió los ojos Al partir el pan Que también Jesús Abra nuestros ojos a la verdad Al amor A la paz Abra nuestros ojos A esas hermosas realidades Que el día a día Nos está presentando Los apóstoles Fueron duros de corazón Y creían que lo de Cristo En el Calvario Era un fracaso Era una decepción Y fue todo lo contrario Cristo triunfa Sobre el pecado Y sobre la muerte Y por eso ellos Después de descubrirlo Van a anunciar Aquello que sentían por el camino Que les ardía el corazón Queridos fieles Que también nuestro corazón Arda Al escuchar la palabra de Dios Arda al recibir La santa comunión Arda al celebrar Nuestra fe cada domingo Y al hacer realidad Prácticas de vida piadosa El Señor de los milagros Cuya fiesta vamos a iniciar Y novenario Mañana lunes Ese Señor de los milagros Llene nuestra vida De amor De entrega De fidelidad De obediencia A ese Dios Padre Que nos ha creado Para que seamos Todos felices Y al celebrar hoy El día del idioma Conjuguemos Con toda firmeza El verbo amar Ese verbo Que nos invita A ser feliz Nuestra vida Ayer Hoy Mañana Y siempre Y que bueno Que todos podamos decir Yo he amado Yo estoy amando Y yo estoy dispuesto A seguir amando Es el verbo Que debemos conjugar La palabra más hermosa De nuestro idioma español El amor Que a través De la fuerza Del Espíritu Santo Ustedes y yo Podamos hacer realidad Como Cristo lo hizo Ese amor Hecho carne Hecho entrega Hecho palabra Ese amor En cada uno de nosotros Hecho sacrificio Hecho escucha Hecho diálogo Hecho esfuerzo Por la felicidad De nuestros hogares Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Poncio Pilar Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Todopoderoso De día De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Juntos Juntos digamos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Pedid y se os dará Buscad y hallarei Llamad y se os abrirá Cada uno en silencio Presentele a Dios Sus peticiones Sus necesidades espirituales Y materiales Y le pedimos Por los enfermos Fortalece Señor A todos aquellos Que están afrontando La prueba De la enfermedad Tratamientos médicos Cirugías Enfermos Terminales Enfermos Mentales Fortalece Señor A los que están Cumpliendo años Que cada día Valoren más La vida Y la inviertan En amor a Dios Y a sus hermanos Te pedimos Señor Por las vocaciones Sacerdotales Religiosas Y misioneras Regálale a la iglesia Muchos jóvenes Hombres Y mujeres Capaces De consagrarse A Dios En esta semana Vocacional Que inicia Nuestra diócesis Pedimos a ustedes Mucha oración Para que seamos Fieles Los que ya dimos El sí A Dios Y para que muchos Otros Estén atentos A ese llamado Te presento Señor Los peregrinos De este domingo Atiende Padre Sus necesidades Ayúdanos a caminar Con esperanza No con decepción Como los discípulos De Maús Ayúdanos a transitar El camino De la vida Y aleja Y aleja de nosotros Los caminos De muerte Y de perdición Te lo pedimos Con fe hoy domingo Por medio de Cristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Andando por el camino Te tropezamos Señor Te hiciste el encontradizo Nos diste conversación Tenían tus palabras Fuerza de vida y amor Unían esperanza Y fuego en el corazón Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor recibe de tus manos Este sacrificio para el avance De gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor Las ofrendas de tu iglesia Rebosante de gozo Y así como nos prodigaste Tanta alegría Concédenos igualmente El fruto de la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Justo y necesario En verdad es digno y justo En nuestro deber y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente en este Cuando celebramos a Cristo Inmolado como nuestra Pascua Porque Él no cesa De ofrecerse por nosotros Y ante ti nos defiende Con perenne intercesión Inmolado No vuelve a morir Y aunque sacrificado Está siempre vivo Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante fusión De gozo pascual También las virtudes del cielo Y las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Cantemos todos Oh saná, oh saná Oh saná Los ángeles cantan Oh saná, oh saná Oh saná Cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor Oh saná, oh saná Oh saná, oh saná Los ángeles cantan Oh saná, oh saná Oh saná, oh saná Oh saná, oh saná Cantemos a Dios Señor, tú eres santo Tú eres siempre bueno con nosotros Misericordioso con todos Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo Que nos ha comprado a precio de su propia sangre Y te pedimos que la fuerza del Espíritu Y te pedimos que la fuerza del Espíritu descienda sobre el pan y sobre el vino Para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Estando a la mesa tomó pan Te dio gracias Lo partió, se los dio diciendo Tomen Coman todos de él Porque esto en mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cálice Te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cálice de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Aumenta nuestra fe y nuestra esperanza Jesús tú eres La persona Más importante En ese lugar Díselo más fuerte Jesús tú eres La persona Más importante Más importante En ese lugar Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel Que mi vida Cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida Cambió Amén Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos ha salvado Señor Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha confiado Concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Vivifícanos Con tu espíritu Padre Omnipotente Por la participación En estos misterios Y haz que nos Configuremos A imagen De tu Hijo Consolídanos En el vínculo De la comunión Con el Papa Francisco Nuestro Bispo El Quim Fernando Con todos los Consagrados Y bautizados Concédenos Estar atentos A las necesidades De todos los hombres Para que participando En sus penas Y angustias Alegrías Y esperanzas Con ellos Avancemos En el camino De tu Reino Dígnate Padre Bendecir hoy Domingo A tus hijos Que celebran Su fe En torno Al sacramento Del altar Abre Señor Los ojos De aquellos Que hoy Están ciegos Ante la vida La verdad El amor El amor La justicia Y la paz Y ayúdanos A todos A transitar Los caminos De vida De bienestar Que todos Los cristianos Tengamos Tenemos claro La norma De oro No hacerle Mal A nadie Lo que no Quieras Que te hagan A ti Y dígnate Padre Aumentar la fe De todos De todos Los que hoy Domingo Están En torno Al altar Y que esa fe No lleve A enfrentar Las adversidades De la vida Dolores Pruebas Y dificultades Padre Reciben Tu Reino A los que ya Murieron Dales el premio De las buenas Obras Realizadas En la tierra Y terminada Nuestra Peregrinación Por este Mundo Concédenos Llegar A la morada Eterna Donde viviremos Siempre Contigo Con María Nuestra Madre San José Los apóstoles Y mártires Y en comunión Con todos Los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor Nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con el deseo De cambiar La desesperanza Por esperanza Con el propósito De entender Que la vida De Cristo No es un fracaso Sino un triunfo Sino un triunfo Digamos Lo que Él Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Libranos De todos Los males Señor De la Ceguera Espiritual De la Torpeza Para no entender La palabra De Dios Danos vida Con conciencia Tranquila Para que todos Esperemos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Ten en cuenta La fe de tus hijos Que hoy celebran La fe A través de la Eucaristía Y conforme A tu palabra Concédenos Paz Y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La par del Señor Este siempre Con ustedes En Cristo Resucitado Compartimos El saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Cristo Este es Cristo Que nos ha comprado Con su sangre Y se ha quedado Como alimento En el altar Dichoso Los llamados A esta Eucaristía Señor No soy digno Pero una palabra Tuya Para sanar El que me sigue No camina En tinieblas Tendrá La luz De la vida De la vida De la vida De la vida Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo Y me detuve asombrado, a la vera del camino No sabes lo que ha pasado, ayer en Jerusalén A Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí En la fracción del pan Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí En la fracción del pan En tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba Pedro, Juan, algunos otros hoy también allá buscaron Más se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí En la fracción del pan Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí En la fracción del pan O tardíos corazones, que ignoráis a los profetas En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera Y por llegar a su gloria, escogiera la aflicción En la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús Nuestro corazón ardía a la vista de Maús Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí En la fracción del pan Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí En la fracción del pan Y sus señas de seguir, más allá de nuestra aldea Y en la luz del sol poniente, pareció que se muriera Quédate por acero, ponte a la mesa y bendice Y en destello de su luz, en la bendición del pan Mis ojos conocerán al amigo de Maús Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, no le conocía al caminar Ahora sí, en la fracción del pan Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí En la fracción del pan Los discípulos reconocieron al Señor Jesús En la fracción del pan Aleluya Oremos, te rogamos Señor Que mires a tu pueblo con amor Y así como te dignaste renovarlo Con estos sacramentos de eternidad Concedle llegar a la incorruptible resurrección De la humanidad glorificada Por Jesucristo nuestro Señor Gratitud a todos los que han participado De la Santa Eucaristía De manera presencial O de manera virtual Dios aumente nuestra fe Fortifique nuestros espíritus Con este santo sacramento Que nos ha regalado Vivamos la liturgia en comunidad Resucitando con Cristo Mañana veinticuatro de abril Iniciamos el novenario En honor al Señor de los milagros Una hermosa oportunidad Los invito para que dispongamos La mente, el corazón Y todo nuestro ser Y aprovechemos en este año La salud y la fe que tenemos Para participar Rosario de Aurora 5 y 30 Todos los días La procesión de las 11 de la mañana Y la de las 5 de la tarde Que Dios nos regale Muy buena voluntad Para que en este año 2023 Crezcamos en devoción y amor Al Señor de los milagros Los conductores Los conductores que deseen participar En el sorteo de la carroza Para el día 2 de mayo Se inscriben en las taquillas De expreso Belmira Copetranza O en el almacén parroquial O con el Señor Jaime Gómez Colacho El sorteo lo haremos el domingo 30 En la Eucaristía de las 6 de la tarde Lo mismo se sorteará La réplica del Señor de los milagros Que está ofreciendo la señora Marina Chancera Al frente de la casa cural Ella está ofreciendo la rifa de la réplica Eucaristía de fin de novenario En la capilla del cementerio Licímaco Uribe Pulgarín Jueves 4 de la tarde Queridos peregrinos Gracias por su presencia Pueden visitar el Parque El Calvario Un lugar para meditar y compartir en familia Hay servicio de restaurante y de cafetería Dios les pague por sus ofrendas y diezmos Signo de la gratitud a Dios Y por su oración por la paz y por la iglesia Les recuerdo la oración por las vocaciones sacerdotales Religiosas y misioneras Terminar la Eucaristía la bendición De objetos religiosos agua y veladoras Señor esté con ustedes La bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas Podemos ir en paz Hacemos gracias a Dios Hacemos gracias a Dios Es verdad Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que mi regreso y mi acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad Es verdad Que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo necesito Señor Que me ayudes y que olvides lo que he sido Oh, 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 oh Ave María Escúchame Escúchame Y eres todo lo que tengo, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, te pido que no termine. Nuestro Amor, Nuestro Amor, Nuestro Amor, Nuestro Amor. Desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros. La Santa Misa